Voy a invitar a Karen Escamilla a bailar aquí al centro de la pista. Bienvenidos a Entre Fogones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ya estoy aquí, soy el chef Ariel Hermosillo para arrancar este programa con muy buen humor. Hoy tenemos mucha información, muchas recomendaciones. Bienvenidos al mejor programa gastronómico de la radio, Entre Fogones. Entre Fogones ¡Súbele, Toñito! ¡Muy bien! Oye, pues fíjate que aquí me llegó una nota que me hizo favor la producción de enviarme. Una nota como siempre, lo que nos manda, muy interesante. Y esto de verdad sí lo es, porque pues tras las gestiones realizadas por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, para lograr el reconocimiento de la espirituosa bebida mexicana por excelencia en el calendario oficial de la Federación, fue declarado el tercer sábado de marzo como Día Nacional del Tequila. Así que apúntelo usted, tercer sábado del mes de marzo, vamos a conmemorar, celebrar, festejar el Día Nacional del Tequila. Y eso sabe que es maravilloso porque así como hay Día de la Hamburguesa, un Día del Tequila, un ícono de nuestra gastronomía, de nuestra identidad y de nuestro estado. Me parece eso increíble, sobre todo que sea algo serio, que sea algo bien pensado, bien trabajado, y que esto también pueda servir y ayudar para que haya actividades turísticas, eventos gastronómicos en torno a esta festividad, ¿no? Y que no solamente se celebre en Jalisco. Al ser Día Nacional del Tequila, bueno, pues en cualquier rincón de este país pudiéramos celebrarlo. En un comunicado, Rodolfo González, presidente de dicho organismo, sostuvo que la iniciativa surge con el objetivo de reconocer la importancia de esta bebida ancestral mexicana, buscando impulsar, fortalecer y promover la categoría tequila en México. Indicó que lo anterior es el resultado de una estrecha colaboración de industriales tequileros con diversos organismos y autoridades. Aseguró que reconocimientos como este refuerzan no solo la promoción del tequila, sino la cultura, historia y tradición mexicana a nivel mundial. Este reconocimiento al tequila lo es también para nuestro país, para quienes habitamos en él y naturalmente quienes trabajan en esta maravillosa industria. Hoy en día el tequila es un distintivo de México que orgullosamente nos representa a nivel mundial. Pues en fin, el tequila fue el primer producto mexicano reconocido con denominación de origen en diciembre de 1974. Hoy está presente en más de 120 países. Al cierre de 2017 las exportaciones superan los 210 millones de litros a 40 grados alcohol. Reiteró el compromiso, en fin, la verdad es que, pues, qué orgullo, qué gusto. La señorita Valeria está en nuestra cabina. Ah, nada más vino a traer un recado. Bu, bu, bu. Bueno, que le vaya bien en su trabajo con nuestros vecinos de Zona 3. Adiós. Nunca cambie. Laura Pérez nos llamó. El aceite de coco es bueno para guisar la comida. Saludos al chef. Laura, te mando yo un saludo de regreso muy grande. Sí, sí sirve para guisar la comida. Una de las presentaciones más comunes es en aerosol, pero también existe en presentación sin aerosol, digamos normal, en botella. Y sí, sí sirve para guisar la comida, no más que, bueno, pues, al ser de coco, tiene mucho sabor, ¿eh? Entonces, yo te invitaría a que vieras como en qué tipo de comida pudieras utilizarlo. Si tienes un arroz, le diría de maravilla, o para algún platillo oriental, bueno, también le quedaría muy bien. Pero bueno, contestando puntual a la pregunta, sí, sí se puede. Me dieron ahorita la mala noticia de que nuestro WhatsApp estaba fallando, temporalmente fuera de servicio. Entonces, yo te invito para que te comuniques con nosotros, vía telefónica, ¿no? Hagamos un recorrido a través de la máquina del tiempo y nos vayamos unos 10 años atrás, donde el teléfono, no, yo creo que más, ¿no? Donde el teléfono era realmente el medio de transporte, no, el medio de comunicación más importante. Ahorita, pues, muy raras personas usan el teléfono, digo, en oficinas como aquí, pues, sí, se utiliza mucho. Pero de verdad, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo habré tomado un teléfono fijo para hacer una llamada, ni para recibirla. En la casa tenemos el servicio contratado de teléfono porque ya viene incluido en el internet, pero, en fin. Porque yo cuando estaba chiquita, Karen no me deja hablar, eso la verdad me frustra, atenta contra mi autoestima. Mira, que ya no más se ríe. Bueno, este, ¿ah, qué? Ah, sí, que nos hablen por teléfono, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Son las vías de comunicación, puede ser un buen momento para rescatar nuestros, nuestras antiguas costumbres, ¿no? Levante el teléfono, llámenos. Entonces, hoy vamos a estar, pues, aclarando algunas dudas. La invitación es para que hoy podamos retomar un poquito de la cocina creativa, ¿no? Tú platícame qué ingredientes tienes en la casa, qué ingredientes tienes en la casa. Y, este, y bueno, pues, de esta manera, eh, ver que te puedo recomendar algún ingrediente que tengas que no sepas qué cocinar o cómo cocinar, ¿eh? Si ya tienes claro qué cocinar, pues, al contrario, más bien, háblame para decir, yo voy a cocinar unas calabacitas de tal manera porque tengo muchas y porque también se me han tojado, ¿no? Pero, ¿saben qué? Plan B, como no tenemos WhatsApp en cabina, yo te voy a dar un WhatsApp alternativo solo para este programa, aclaro, eh, solo para el programa Entre Fogones, ¿sí? Toma nota, treinta y tres, diecinueve, siete, ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y tres, treinta y tres, diecinueve, siete, ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y tres. Ahí nos puedes también mandar un mensaje de texto. Y aclaro que nada más para este programa porque el otro, el otro día fue muy chistoso. Yo le mando un saludo a quien me lo haya mandado. Pero, bueno, me llegó un mensaje en la mañana para pedirme un consejo sobre, no sé, cuestiones amorosas o algo por el estilo. Y dije, no, creo que, creo que se equivocaron. Es el WhatsApp de donde damos normalmente información para los cursos que damos. Y, este, y las personas que me ayudan a atenderlo, bueno, pues, me preguntaban que qué onda con eso. Entonces, bueno, ahorita está a su disposición ese teléfono. Y, eh, porque hoy es miércoles, es el ombligo de la semana. Ah, ya me golpeé el diente. Es el ombligo de la semana. Y es, está el calor en su máxima dimensión. Según, eh, los pronósticos del tiempo, para mañana se espera todavía más calor. Entonces, ahorita es una buena temporada para consumir alimentos frescos. Alimentos frescos, alimentos de temporada. Se antoja, creo que algo más, eh, que no se caliente, ¿no? Por eso, ayer, por ejemplo, que Emiliano nos daba la receta del aguachile, quedó de maravilla. Hoy podemos cocinar al ratito, ¿qué les parece un ceviche? Podemos cocinar también, podemos preparar una ensalada, un par de ensaladas, para que, eh, tengamos estas opciones frescas, saludables. Pero, sobre todo, bien importante, miren, los, el calor realmente está, eh, insoportable. Yo te quiero dar algunas recomendaciones. Es, que en esta temporada, más que en ninguna otra, debes de seguir al pie de la letra. Y tiene que ver con los buenos hábitos de higiene. Siempre, siempre, siempre que vayas a cocinar, o que vayas a tener contacto con alimentos, lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos. Y yo te quiero hacer una recomendación de cómo lavarte las manos, para que, eh, porque no nomás es ponerte agua, enjabonarte y enjuagarte, ¿no? No, hay un procedimiento para asegurar que se elimine la mayor cantidad de bacterias que podemos traer en las manos. Y esto es muy, eh, muy sencillo. Espero ser muy explícito, al ser en radio. Entonces, lo que vas a hacer es, obviamente, sí, primero, abrir la llave, el grifo, la llave del agua, con la mano. Eso sí, con la mano, pues, ni modo que, bueno, porque con los ojos yo un día lo intenté y estaba un poquito complicado. Entonces, con la mano. Entonces, te mojas perfectamente bien las manos. Bueno, siempre es importante que tengas un jabón líquido. Esto es una gran recomendación, que tengas un dispensador con jabón líquido. Y entonces, bueno, te colocas suficiente jabón en las manos. Y ahora sí, empiezas a frotar con tus dos manos, palma con palma. Palma con palma. Posteriormente, entrelaza los dedos, ¿sí? Y empiezas a frotar entre los dedos de mano izquierda con los de la mano derecha. De manera que, digo, a quien nos está viendo en las cámaras, pues, estará mucho más fácil. A continuación, después de hacer esto, más o menos unos 10 segundos cada uno de estos pasos. Luego, lo que vas a hacer es frotar enérgicamente ahora la parte de arriba de las manos, ¿cómo se llama? El dorso de las manos, ¿no? Con tu mano derecha, el dorso de tu mano izquierda. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, posteriormente, con tu mano izquierda, el dorso de tu mano derecha. Fuerte, 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 fuerte. Pero ahí nos está quedando pendiente, por ejemplo, los dedos pulgares. Entonces, con tu mano derecha, vas a frotar perfectamente bien tu pulgar izquierdo y viceversa. Ahora nos faltan las uñas. Entonces, no nos trata de que metamos las otras uñas de una mano a las de la otra mano, no. Si no vas a hacer tu mano, ¿cómo explicarlo ahí, Karen? Tú vas a tener que ayudarme. Tenemos que hacer una formación como, eh, donde vas a juntar, como si fueras a agarrar un puñito de sal, ¿no? Vas a juntar tus cinco dedos a manera de, no de puño, no de puño, sino de verdad como si fueras a agarrar un puño de arena, ¿no? Y con tus cinco dedos juntitos, vas a tallarte sobre la palma de tu mano izquierda. Fuerte, fuerte. De esta manera, se van a asear tus uñas. Y vas a repetir ese procedimiento con la otra mano. Y ya para terminar el aseo de las manos, tienes que frotarte también con agua con jabón, lo que son las muñecas y el antebrazo. Enjuagas perfectamente, pero ya sin frotar las manos. Nos dejas caer el chorro de agua y con el mismo chorro de agua te enjuagas las manos, repito, sin frotar. Posteriormente, cerramos la llave, agarramos una toalla de papel desechable, una servitoalla, por ejemplo. Nos secamos las manos y desechamos. Lo ideal es secarnos las manos y con este mismo papel cerrar la llave del agua, pero bueno, ahí se desperdiciaría un poco. Pues ya, sin querer, dimos un tip que sería como que tu forma de iniciar tu actividad dentro de la cocina. Vamos a la primer pausa comercial. Estamos entre fogones con el chef Ariel Hermosillo. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos quedamos sin pila. Gracias por ver el video. Este, pues ahí está. Gracias por ver el video. No. Y ya está. 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 Agregamos. Y ya está. Y ya está. Evolvoreamos. Y ya está. 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 crepas le pusimos todavía un poquito de crema batida por si esto no fuera poco y coronamos la crepa con unas otras rebanaditas de plátano quedó muy rico, esto también le vendría de maravilla por ejemplo si untas un poquito de dulce de leche o de cajeta y añades estos platanitos caramelizados otra preparación que hicimos fueron piñas caramelizadas hicimos el mismo procedimiento con la salvedad de que aquí agregamos trocitos de piña más o menos lo que nos salió de media piña miel le quitamos el centro obviamente le quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos esto lo agregamos al azúcar con la naranja con el agua, con la canela con la ralladura y nos lo llevamos a la lumbre igual hierve, una vez que hierve le bajamos a la lumbre y aquí si una vez que le bajamos a la lumbre con una palita de silicón o de plástico estamos de vez en cuando moviendo, moviendo, moviendo queremos que estas piñas hagan dos cosas suelten todo su sabor y a su vez absorban todo lo que el jarabe nos está ofreciendo también espectacular para rellenar crepas y aparte puedes coronar tus crepas con coco rallado y crema de coco le va muy bien y la otra preparación que hicimos también muy parecida otra compota pero esta fue de frutos rojos usamos frambuesas y usamos zarzamoras como media cajita de cada una igual fue media taza de azúcar el jugo de media naranja la ralladura de la misma aquí en lugar de usar canela en polvo usamos una rajita de canela aquí le pusimos una pizca de sal y nada agregamos las zarzamoras agregamos las frambuesas misma historia hirvió bajamos a la lumbre pero aquí no vamos a mover nada ahí lo vamos a dejar como 20 minutos y después de 20 minutos entonces si ya mezclamos habremos notado que las zarzamoras y las frambuesas en su mayoría empezaron a desbaratarse no se preocupen esto así es y bueno pues imagínense el color de las crepas es más voy a subir ahorita una foto a las redes sociales para que la vean de un mix que hicimos un plato le pusimos una de piña y una de frutos rojos se va a ver espectacular eso ustedes lo van a ver ahorita pero sabía eso que no tienes idea para acompañar con un buen cafecito para contrarrestar un poquito todo el impacto dulce y si quieres si con mucho gusto regresando de la pausa te comparto una receta fácil para preparar una masa para para crepas estamos entre fogones yo soy el chef Ariel Hermosillo no se vayan regresando de la pausa todavía nos esperan muchas sorpresas más no se vayan no se vayan ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, we go! Bueno, vamos a hacer una crepa, entonces, para que podamos utilizar estos rellenos que hicimos hace un momento. Y, bueno, esto es muy simple, muy sencillo. Va a ser una mezcla muy líquida para que no te vayas a sacar de onda, ¿no? Entonces, vas a utilizar, fíjate bien, 175 gramos de harina. Harina de trigo. Listo, ya le apuntaste, 175 gramos de harina. Utilizarás también dos cucharadas medidoras de azúcar. Oye Ariel, ¿pero qué tipo de azúcar? La que tú quieras. Dos cucharadas. Posteriormente, vamos a utilizar, en la parte de los líquidos, 400 mililitros, 400 mililitros de leche. Puede ser cualquier tipo de leche, vegetal o animal, deslactosada o light, no importa. 400 mililitros de leche. Dos huevos. Dos huevos. Y, por último, una tapita, una tapita de esencia de vainilla. Repito los ingredientes, 175 gramos de harina de trigo. Dos cucharadas medidoras de azúcar, cualquier tipo de azúcar. Dije azúcar, ¿eh? No sustitutos de azúcar, azúcar. Vas a poder también utilizar 400 mililitros de leche, de cualquier tipo de leche, vegetal o animal. Dos huevos. Y una tapita de esencia de vainilla. Entonces, primero, bueno, mezclamos los secos con los secos y los líquidos con los líquidos. Entonces, mezclamos la harina con el azúcar. Posteriormente, con un tenedor o, de preferencia, un batidor de globo. También conocido como batidor de alambre. Vamos a mezclar perfectamente bien la leche con los huevos y la vainilla. Integramos bien. Tac, 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 tac. Ya que esto está perfectamente revuelto. Entonces, empezamos a incorporar la harina en la leche, en esta mezcla de la leche de a poco. Agregamos un poco de harina y, o agregamos harina y seguimos batiendo con el batidor de alambre. Y seguimos agregando la harina y seguimos batiendo con el batidor de alambre. Así hasta que ya no quede nada de harina y todo esté dentro de la leche. Tú notarás que hay bastantes grumos de harina. Entonces, bueno, por eso tienes que batir, 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 batir. Es muy constante. El punto ideal es cuando habremos de eliminar por completo todos los grumos habidos y por haber. ¿Ok? Entonces, eso nos tiene que quedar una especie de atole, ¿no? O sea, la consistencia va a ser una especie como de atole. Homogéneo, sin grumos, de un solo color. Y nada, lo dejas reposar unos 10 a 15 minutos, una hora en el refri. No pasa nada. Pero lo dejas reposar. Importantísimo esto, porque si no, no vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces, dejas reposar. Y ya que haya pasado estos minutos, entonces vas a tomar un sartén de teflón. De teflón, bueno, ¿eh? Y habrá quien nos diga ahorita, oye, Ariel, pero el otro día que fue el chef Antoine, ustedes dijeron que no era bueno usar los sartenes de teflón. No, lo que dijimos ese día es que de preferencia cuando vamos a guisar, cocinar, hacer, este, pues estofados y vamos a hacer cualquier preparación salada, pues mejor no usemos uno de teflón porque queremos que se nos quede pegado algo en el fondo de la olla y eso poder reutilizarlo para hacer salsas. En este caso no, vamos a hacer crepas. Entonces, un sartén chico, un sartén chico de teflón, lo vamos a llevar a la lumbre. Y ya que esté caliente el sartén, vamos a bajar la lumbre a la mitad. Nos esperamos unos dos minutos. Y entonces, no le vamos a poner nada de materia grasa al sartén, por eso estoy pidiendo que sea de teflón. Y de un teflón que no esté dañado. No le vamos a poner nada de materia grasa para que nos quede una textura real a la de una crepa francesa. Por eso no les recomiendo en esta ocasión que agreguen mantequilla o aceite. Así, sin nada de grasa, vas a agarrar un cucharón, dependerá la medida, tú cálculale. Pero lo que tenemos que es, por ejemplo, un cucharón de tamaño normal, la mitad del cucharón, agarramos de este líquido, lo ponemos justo en el centro del sartén. Y ahí, esto que cae en el sartén, tenemos que esparcirlo por toda la superficie del sartén. La manera más fácil, creo yo, para principiantes, es utilizando el mismo cucharón, la parte de abajo del cucharón, empezar a hacer círculos en ese líquido, de adentro hacia afuera, para que se esparza y cubras toda la superficie. La otra es, en cuanto hayas vaciado el cucharón, medio cucharón, al sartén, agarres el sartén por el mango y con un muñequeo, un juego de muñeca, logres que precisamente el líquido haga esta función de que cubra toda la superficie. Nada, lo dejas ya en la lumbre. Esto te va a llevar aproximadamente, recuerda que estás a fuego medio, medio tirándole abajo, no tan bajito, pero sí, fuego medio. Entonces, cuando veas que las orillas de la crepa empiezan a despegarse, a levantarse, tú con una palita de poco a poco, empieza a ver si ya es fácil que se pueda levantar la crepa. Si sientes que todavía se atora poquito, déjala otro ratito. Y vas a notar cómo va a llegar un momento en que incluso va a empezar a inflar, no a inflar, a hacerse unas burbujas en la crepa, quiere decir que ya está despegando de la superficie del sartén, está perfecto. Entonces, ya agarras tu palita y volteas esa crepa. Y vas a notar que del lado que estaba haciendo contacto con el sartén, quedó perfectamente doradito, pero tenemos una crepa blanda. Y eso se ve muy bien. Si nosotros hubiéramos agregado mantequilla, lo que hubiera ocurrido es sí, íbamos a tener una crepa muy rica, con sabor a mantequilla, también grasosa, húmeda, pero bueno, con un aspecto moteadito, ¿no? Ya sabes, solamente quemadito o doradito en algunos puntos, porque la grasa lo que hace es que, bueno, pues no entra en contacto directo con la superficie, y bueno, nunca se va a dorar, ¿no? Entonces, bueno, tienes las dos opciones, y los puedes rellenar con estos toppings que hicimos hace unos momentos. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, es momento de que vayamos nuevamente a una pausa. No, no es cierto, faltan cinco minutos, ¿por qué quiero mandar una pausa? Faltan cuatro minutotes todavía. Entonces, no, seguimos, proseguimos. Entonces, así con las crepas, yo lo que te sugiero es que vayas haciendo torrecitas de... Es que siempre me confundo con el 30, ¿sabes? Entonces, confundo con el 30, veo otra vez un cero, y ya quiero mandar la pausa, pero no. Entonces, empiezas a hacer torres, empieza una torre, terminas una crepa, la pones sobre un plato, haces la otra crepa, como si fueran hot cakes, ¿no? Haces la otra crepa, y la pones sobre la anterior en el plato, y así en lo sucesivo. Con esta, lo que vas a lograr es que se mantengan calientitas y húmedas. Y puedes taparla, ¿eh? Incluso con una de estas tapaderas que se utilizan mucho para el microondas. Con eso lo puedes tapar, y ya, que tengas listas las... No sé si son cuatro personas, a lo mejor tengas listas ocho o diez crepas. Entonces, sí, ya vas tomando de una en una, las vas rellenando y las vas emplatando. Y para emplatar, usa la creatividad. Si vas a utilizar alguna de estas... Algunos de estos toppings que hicimos, no solo rellena la crepa, sino rellénala, y también coronala con este mismo topping, y echa mano de crema batida, de azúcar glas, de, no sé, de algo que... El mismo, el mismo líquido que suelta el topping, ¿no? Acabo de subir una foto para que se den una idea, en arroba cocinero ariel en Twitter. Métanse ahorita rápido a Twitter, dile a... Si no tienes, dile a tu esposo, a tu hija, a tu vecina, que te presta el Twitter. Métanse a Twitter, busquen arroba cocinero ariel, le dan seguir, obviamente, ¿no? Nos faltan siete para llegar a los siete mil quinientos, entonces, por favor, denle seguir. Este... Y ahí la última... El último tuit es precisamente la foto, o subí dos fotos de estas crepas. Te etiqueté, Karen, para que... Para que... Yo sé que estás ahorita, que no estás comiendo postres, pero quiero que veas eso, ¿no? Para que salives, salives. Y, este... Y, bueno, eso es lo que hicieron ayer mis alumnos, pero tú puedes decorar con unas hojitas de menta, con unas hojitas de hierbabuena, con este... Con frutos, a lo mejor, que no hayas usado para la compota. Le pones ahí frutita fresca, ¿no? También le das con eso un poquito más de vida al postre y queda delicioso. Y, bueno, esta... Esta misma masa para crepa te puede servir de maravilla para una crepa salada. Aunque es una crepa semidulce, si esta la... Le untas queso crema, por ejemplo. Le untas queso de cabra de la marca Navarro, ¿no? Por ejemplo, y la rellenas con queso gouda. Fíjate, queso de cabra, queso gouda. Y un poquito de queso cotija añejo. Ya tienes una crepa tres quesos que, de verdad, le va de maravilla. Le va de maravilla. Otra que puedes hacer es con queso gouda y de esta crema de avellana francesa. Queso gouda con crema de avellana. ¡Guau! No tienes idea. De verdad que es un contraste increíble que recién hicimos el otro día y le fue de maravilla en unas crepas. Quedó fabuloso. Entonces, bueno, pues ahí son algunas recomendaciones que puedes utilizar también con quesos Navarro porque, pues, ellos saben hacer quesos y además los encuentras ya en la tienda de la esquina, en cualquier supermercado. Y en tiendas de vinos. ¿Ok? Y con esto, pues, nos vamos ahora sí a la pausa comercial. Regresamos en un par de minutos. ¿Qué dice el público? ¡Gracias! 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 Pidele a tu carnicero que te dé una carne que sea para deshabrar! O incluso puedes utilizar pechuga de pollo. Ya ven que la pechuga también se deshebra muy fácilmente데, pero es como para hacer diferentes procesos. Haches por un lado tu caldillo, haces por otro lado la carne y luego ya los vas integrando... Primero ya lo vas integrando. Las papas no, las papas sí Hazlas en este mismo Caldo, yo creo Para optimizar Y queda Súper bien Oigan, ya se viene la época mundialista Entonces hay que irnos preparando Porque inevitablemente, bueno, al ser Yo sé que esta es una estación dirigida Enfocada, donde nuestra principal audiencia Son mujeres, pero bueno No están exentas de estar Dentro del entorno mundialista Más que nada porque los partidos Van a ser por la mañana, ¿no? Entonces pues A lo mejor se me ocurre que puedan organizar algún desayuno Alguna chilaquiliza Y qué mejor que poder disfrutar De los partidos en casa Entonces próximamente estén pendientes, vamos a tener algún Programa con Recomendaciones para el mundial Algunas recetas Para que de esta manera ustedes puedan También tener ahí una Gama un poquito más Amplia de lo que Pueden preparar, no sólo para la hora de la comida Sino también para desayunos Que tengan que ver Con el mundial Y nada, oigan Este, voy a aprovechar Yo sé que Me, este Me voy a adelantar unos minutos A hacer esta mención Pero Quiero platicarles Que Perdón Quiero platicarles Que el próximo martes Arrancamos Un Curso que está padrísimo Un curso que terminamos ayer Lo volvemos a iniciar el martes Donde vamos a ver Es un curso que Denominamos Cocina para principiantes Pero que La verdad es que también Lo pueden tomar personas Que no sean principiantes Y que ya la hice El bloque pasado Gracias Este Aunque no sean principiantes Que ya Que si sean por ejemplo Amas de casa Que Si le hallan a la cocina Pero que quieran perfeccionar Sus técnicas en cocina Es un curso que está enfocado A Desarrollar El sentido común De las personas Para poder cocinar en casa Sin necesidad de tener Un recetario en la mano ¿No? El objetivo principal Es independizarnos De las recetas De los recetarios Y cocinar Sabiendo Cuestiones básicas Como Procesos Que puedo yo hacer Con cualquier tipo de proteína Que puedo hacer En los desayunos Que puedo hacer En las cenas Que puedo hacer A la hora de hacer un snack Y te voy a platicar un poco Mira Son seis clases Seis sesiones Son seis martes En el primero Vamos a elaborar desayunos Hacemos Por ejemplo Omelettes Hacemos fritatas Hacemos Chilaquiles Y aquí lo que Te voy a enseñar No es hacer un omelette O hacer una fritata O hacer unos chilaquiles Es a Hacer salsas Hacer preparaciones A que te quede Un omelette perfecto Para que una vez Que lo domines Puedas hacer cualquier Tipo de forma Cualquier huevo Cualquier estilo Cualquier forma De preparar los huevos Y te queden espectaculares Igual con la fritata Y con los chilaquiles Al tú Aprender a elaborar Salsas Puedas hacer Chilaquiles Enchiladas Mishotes Pambas Lo que sea Y también haremos Un café de olla Y demás Para la segunda clase Vamos a hacer Ensaladas Vinagretas Mayonesas Aderezos Partiendo 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 desde ceros No vamos a comprar Nada de botellita En la tercera clase Lo que veremos Ya vamos a entrar A lo que es Sopas Cremas Y arroces Un arroz perfecto Un arroz que no se queme Que no se bata Unas cremas increíbles Que con las que vamos a hacer Ahí tú ya te vas a ir preparada Para hacer crema De lo que sea Sopa De lo que sea Luego vamos a hacer Platos fuertes En la siguiente clase Ahí te enseño A hacer Capeados Tempura Hacemos muchas frituras Pero frituras Bien hechas Aprendemos a hacer frituras Que no nos quedan Grasosas Entonces hacemos Capeados Tempuras Hacemos Empanizados Y hasta por ahí Un pescado empapelado Que si bien no es una fritura Bueno es una técnica de cocción Muy interesante Para la siguiente clase Hacemos snacks Hacemos hamburguesas Paninis Este Grabs Pero nosotros hacemos el pan De cada una de estas Entonces te voy a enseñar También a hacer pan También vas a saber Hacer panadería Y ya en la última Y sexta clase Pues Que fue la que tuvimos ayer Hacemos postres En la de ayer Específicamente Hicimos brownies Hicimos crepas Este Pero para el siguiente curso Que vamos a arrancar Vamos a tener ya Un programa un poquito Más completo Entonces empezamos el martes Este martes que viene En la sucursal De The Cooking Table Es en Plaza Las Villas Esto es al sur de la ciudad Por avenida López Mateos En la zona del Palomar Ahí Martes A las 7.45 de la noche Toda la información Para este curso Que está padrísimo Te la puedo dar En el Whatsapp Que di al principio Del programa Que te lo repito Con mucho gusto Que es el 33 19 78 48 43 33 19 78 48 43 Acabo de preparar La mezcla Para hacerlas En la noche Y pues que bien Si la verdad es que La mezcla de las crepas Escribió en el Twitter Sandra Lizardi A tu Twitter A Karen Escamilla Ah pues que padre Si la verdad es que Esta super fácil Y un truco que no les dije Es que Esto lo pueden licuar Para ahorrarnos el paso De la mezclada Con el batidor Bueno también la pueden licuar Entonces que bueno Si ya la preparaste Que bueno Ya hiciste brazo Y mañana vamos a tener Un taller padrísimo No este ya es más Social y ya un tema Más Este Pues Para que nos la pasemos Increíble Vamos a hacer Un taller de cocina Italiana Donde nos vamos A enfocar En pastas rellenas Y lasañas Mañana vamos a hacer Pastas rellenas Y lasañas Vamos a hacer ravioles Y vamos a hacer lasañas Vamos a hacer una lasaña Vegetariana Una lasaña boloñesa Ravioles rellenos De muchísimas cosas Vamos a hacer la pasta Fresca nosotros Esto es mañana A las 8 de la noche En la estancia Igual en el 33 19 7 8 48 43 33 19 7 8 48 43 Te doy toda la información Que necesitas Para que no dejes pasar Alguno de estos dos Uno es un curso De 6 sesiones El de mañana Es un taller práctico Que está Fabuloso 33 19 7 8 48 43 Pues el tiempo Se nos ha ido volando Gracias a quienes Nos han Seguido el día de hoy A través de El teléfono Y a través De Twitter También Oigan Ahí les encargo Mira Ya me siguieron Dos personas Ay Tres personas Qué lindos Gracias Ya nomás estamos A cuatro De llegar a los 7 500 Muy bien Es que No sé Tengo conflicto Cuando no son números Cerrados Perdón Y luego ya nos pasaremos Y buscarán los 8 mil Y demás Karen Escamilla Muchas gracias Muchas gracias Amigo que No me Juan Pablo Pablo Juan Pablo Juan Pablo Ya no se me olvida Te lo prometo Te lo prometo Abraham Ceci A todos Gracias Hasta mañana